Carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efes Gloria a Dios Efesios capítulo 6 A la altura del versículo 10 vamos a estar leyendo hermano Hasta el 13 Cuando lo tenga me contesta con un amén de esos de victoria Gloria a Dios Santo es el Señor lo tenemos todos Damos lectura a la palabra del Señor honrando al Padre Alico Con la comunión de su Santo Espíritu y el pueblo que va para el cielo dice amén Y dice la Biblia Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Gloria a Dios Puede tomar asiento Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo vive Gloria a Dios Y por eso es que nosotros vivimos Porque amado hermano Él está vivo Él está vivo Sentado a la diestra de Dios Padre Intercediendo por su iglesia Por nosotros Gloria a Dios Así es que aunque el diablo quiera Amado hermano Hacerle algo Ahí hay uno que dice Padre yo morí por él Ayúdalo Sostenlo Fortalecelo Capacítalo Restáuralo Porque yo Yo fui a dar mi vida por él Aunque con una y mil dificultades Padre Pero esté en tu casa Adorando tu nombre Esperando Dios Que seas tú Mandando la palabra En esta noche Abra su corazón Gloria a Dios Que yo le aseguro Que en la Biblia dice Que esta palabra No regresará Trapasía Ella germinará Ella cumplirá el propósito Por la cual Dios la envía Gloria a Dios Yo no conozco la adversidad Yo no conozco la situación Oh pero le presento uno Se llama Jesús de Nazaret Y él si la conoce Él si sabe Con cuantas dificultades Llegamos a este lugar Pero déjeme decirle Es lo importante Que estamos en el lugar correcto Estamos bajo la presencia de Dios Estamos bajo la chequina de Jehová Y deje que Amado hermano Él tome el control Él va a tomar el control De su vida Él va a tomar el control De la situación Él va a tomar el control De esa adversidad Él toma el control Todo en sus manos Gloria a Dios Él es fiel y verdadero Él dijo Traje todas las cargas Sobre mí Gloria a Dios Echa toda vuestra ansiedad Iglesia del Señor No hay por qué estar cargando Con problemas Amado hermano Que no nos pertenece Es tiempo de depositarlo En Dios Es tiempo de decirle Sé tú mi ayudador Porque tú lo has prometido Estar conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Oh gloria sea su nombre Oh gloria sea su Adórele Adórele Gloria a Dios Adórele hermano Él está vivo Él está vivo Alabado sea El nombre del Señor Y para Él Amado hermano No hay nada imposible Gloria a Dios Vamos a estar meditando En la palabra del Señor Por uno minuto Y el tema hermano Es venciendo las adversidades Con las fuerzas de Cristo Venciendo las adversidades Con las fuerzas de Cristo Porque literalmente Con las fuerzas humanas Nosotros no podemos hacer Absolutamente nada ¿Cuánto lo creen? O sea mantenido en el Evangelio Usted porque se las puede todas Si no fuese por la gracia Y la misericordia de Dios Que nos ha acompañado Hasta este día Podemos decir que todavía Estamos en victoria Todavía estamos en victoria ¿Por qué? Porque la benevolencia de Dios Ha sido fiel El poder de Dios Ha sido fiel El Espíritu Santo Con el cual usted fue sellado Para el día de esa redención gloriosa Ha permanecido Dentro de ese templo santo Que es su cuerpo Alabado sea El nombre del Señor Cierto es que la guerra Ha reciado hermano Cierto es que el problema Ha sido grande Cierto es que el diablo Se ha levantado Con gran ímpetu Pero yo le digo Oh gloria a Dios El pueblo de Dios Siempre levantará bandera El pueblo de Dios Siempre estará en victoria Oh gloria a Dios ¿Sabes por qué? Porque no peleamos Con nuestra fuerza Peleamos con la de Jesús Y él es invisible Él es invisible Él no se puede ver Pero sí se puede sentir Y a él no lo va a vencer Cualquier diablo mentiroso Él lo aplastó bajo la planta De sus pies Y dijo He aquí yo le doy poder He yo le doy autoridad De hollar serpientes Y escorpiones Y nada les irá hacer daño Solamente agárrese De las promesas de Dios Y se dará cuenta Amado hermano Si ese diablo Que lo asedia No tendrá que retroceder Tiene que retroceder Porque no es con su fuerza En estos últimos tiempos Que estamos viviendo ¿Cuántos creen conmigo Que son los últimos tiempos? El diablo se ha levantado Con gran ímpetu Porque como dice su palabra Él sabe que le queda Poco tiempo Gloria a Dios Pero nuestro Dios Que es tan grande Con su inmenso amor Y misericordia A través de su palabra A nosotros nos consuela Cuando estamos tristes A nosotros nos fortalece Cuando estamos debilitados Cuando estamos atribulados Manda de su presencia gloriosa Óigame Y si usted venía enfermo Se va sano Gloria a Dios Si usted venía triste Se va alegre Gloria a Dios Si venía debilitado Se va renovado Con la fuerza Porque papá Ha prometido Renovar la fuerza Como la del búfalo Alabado Sea el nombre Del Señor Puede ser Que hayamos venido Tristes Fatigados Gloria a Dios Pero aquí está La presencia del Señor A través de su bendita palabra No quede viendo Para los montes No quede viendo Para allá Para el otro lado No El salmista David decía Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro No Es que no viene De los montes Viene de la presencia Del Señor Mi socorro Viene de Jehová El que hizo los cielos Y la tierra Por eso No dará mi pie Al rebaladero Ni se dormirá El que te guarda Oh gloria a Dios ¿Cuánto creen Que el vela Por nosotros? El vela Por nosotros El vela Por usted Cuando usted Está dormido Ahí está el ángel De Jehová Acompañándolo Y teniendo cuidado De que usted No vaya A fracasar En la vida espiritual Alabado sea Al nombre del Señor Muchos dicen Dios ya se olvidó De mí No Él no se ha olvidado No Él no se ha olvidado Somos nosotros Muchas veces Que tenemos La tendencia De olvidarnos De Dios Y creemos Que porque estamos jóvenes Es que la podemos Todos No porque tenemos Cierto tiempo De estar en el Evangelio Ya nadie Lo puede votar No amado hermano Recuérdese Que nuestra lucha No es carnal Gloria a Dios Es espiritual Es comprincipado Son gobernadores Son colegiones De demonios Pero mi Cristo Lo venció En la cruz Del Calvario Y toda acta Que era contraria Para usted Para usted Para mí Jesucristo Lo exhibió Públicamente Triunfando en la cruz Oh gloria Y le dio poder A la iglesia Sábese Porque muchas veces Se mira Una iglesia Toda ahí Como apachurrada Una iglesia Toda empática Porque hemos dejado De creerle Al Dios De la palabra Hemos dejado De anunciar El Evangelio Completo Hemos Amado hermanos Muchas veces Tergiversado La palabra Del Señor Y solamente Predicamos Lo que nos conviene No Aquí hay palabra Gloria a Dios Dice la Biblia Que la palabra De Dios Es como martillo Que quebranta La piedra Discierna Las intenciones Los pensamientos Penetran Los tuétanos Y toda intención Del corazón Esta palabra Lo desnuda Por medio De la palabra Nosotros Amado hermano En la lupa Que Dios Nos ha dejado Así es que Venciendo Las adversidades Con la fuerza De Jesús En Cristo Hay fortaleza Espiritual ¿Cuántos lo creen Conmigo? En Cristo Hermano Hay fortaleza Espiritual Dice un corito En Cristo Lo puedo Todo O lo tengo Todo Gloria a Dios Y la Biblia Nos dice Allá en el Evangelio De Juan Que dijo Jesucristo Yo soy El buen Pastor Y el buen Pastor Su vida Da por Las ovejas Y yo La llamo Por su Nombre Gloria Dios Oh Gloria Allá no dice Modesto No Allá Tengo Nombre Nuevo Que me lo ha Puesto El Rey De Reyes Y Señor De señores Porque Amado Hermano Porque Contra Una Y mil Dificultades Todavía Seguimos De pie Todavía Seguimos Y todavía Nos queda Fuerza Que lo sepa El diablo Que todavía Hay fuerza Para darle La gloria A Dios Seguiremos Adelante Seguiremos Adelante La lucha No es personal La lucha No es con el hermano La lucha Es con el adversario Y a ese Hay que vencerlo A través De su palabra Gloria a Dios Esto no es Apuñetazo Es a través De la luz De la palabra Jesucristo Le dijo Vete Satanás Que solamente A tu Dios Adorará Y a él Mismo Servirás Alabado Sea el nombre Del Señor Mira hermano Esta palabra Está llena De promesas Gloriosas Esta palabra Está llena Amado hermano De promesas Gloriosas Para la iglesia Para el cristiano Para que Los siete días De la semana Andemos nosotros En victoria En victoria En victoria Gloria a Dios Aunque el diablo Le diga Mira Está destruido No Yo estoy Amado hermano En victoria Yo estoy En victoria Yo tengo Mi frente En alto Gloria a Dios ¿Por qué? Porque yo no estoy Viendo al hombre Yo estoy viendo Al invisible Yo estoy viendo Amado hermano A Jesucristo De Nazaret El que murió En la cruz Por todos nosotros Alabado sea El nombre de Dios Fortaleza espiritual Cualquiera Cree o piensa Hermano Que lo que Nosotros hagamos Como nos decía La palabra Anoche Recompensa Vamos a tener Gloria a Dios ¿Cuántos lo creen Conmigo? Va a haber Recompensa Y Dios No paga Hermano Con cositas Así Similares A la de este mundo No Allá habrán Galardones Gloria a Dios De acuerdo A la labor Que hayamos Hecho en esta tierra Gloria sea El nombre Del Señor ¿Cuántos quieren Trabajar para el Señor? ¿Cuántos queremos Trabajar para el Señor? Porque es para Él Es para Aquí no trabajamos Hermano Para el pastor No Ni para que el mundo Diga Oh Que iglesia Tan bonita No Aquí trabajamos Para el Rey De Reyes Y Señor De Señores Y si hay un personaje Que se le va a dar La gloria En este lugar Se llama Jesús De Nazaret Jesús Recuérdese Que nosotros Somos siervos Inútiles Siervos Inútiles Pero por Siervos Inútiles Que somos En aquel día Nos dirá Venid Bendito De mi Padre Heredad Del reino De los cielos Preparados Para vosotros Desde antes De la fundación Del mundo Oiga mi hermano Es que esto Dios no lo hizo así Y se me No esto De que antes De que usted Naciese Ya Dios Había puesto La mirada En usted Y sabía Que iba a estar En este día En este lugar Glorificando Su nombre El amigo Que está aquí Ya Dios Había determinado Iba a llegar A este lugar Para oír El consejo De la palabra Del Señor Porque solamente En la palabra De Dios Hay salvación Hay vida eterna Hay refrigerio Hay gozo Hay fortaleza Solamente En la palabra Del Señor Alabado sea El nombre De Dios Segunda de Crónicas 15 7 Dice Acerca de Traigo unos puntos Aquí Si el tiempo No me da No se preocupe Lo dejamos ahí Donde Llega la hora Segunda de Crónicas 15 7 Dice Pero esforzados Vosotros Y no Desfallezcan Vuestras manos Porque Hay recompensa Para vuestro Trabajo Hay recompensa Pero hay requisitos Y como que Los motivamos Cuando todo Va bien ¿Verdad? Porque humanamente Así somos Nosotros Hermanos Pero cuando Ya miramos Los requisitos Que dice Hay que esforzarse Ah no Yo pensaba Que era así Nada más Porque como Dios Es bueno No Jesucristo Fue específico Y dijo Ninguno Que poniendo La mano En el arado Voltea A ver Atrás Es digno De ser Mi discípulo Se da cuenta Que para poder Obtener Hermano La vida Eterna Y un Tiempo De vida En este mundo En victoria Hay que esforzarlo Gloria sea El nombre Del Señor Hay que esforzarlo Para poder Llegar a la patria Celestial Y tener Amado hermano Siempre En victoria Nuestra mente Gloria a Dios En victoria Si usted No se esfuerza Va a pasar Un tiempito En victoria Pero de repente Cuando venga La tempestad Déjeme decir Que sus ánimos Van a A tener La tendencia A desfallecer Gloria a Dios Entonces Amado hermano Esforzaos Porque hay Recompensa Para lo que Hagan Vuestra mano En este tiempo Era trabajo Literal Estaban reconstruyendo Jerusalén Los muros También estaban Reconstruyendo Todo Era trabajo Literal Pero Jesucristo Ya no dijo Literalmente Dijo Esforzaos A entrar Por la puerta Angosta Porque ancho Aparte de llegar Para Dios Para Dios Porque libertinaje Ha llegado A nivel Mundial Pero todo Aquel Que entiende Hermano Y comprende Lo que Dios Demanda Yo le digo Va a tratar Va a tratar De ser mejor Cada día Ese es el objetivo De la predicación De la palabra Es Amado hermano Que los amigos Se salven Gloria sea El nombre Del Señor Pero que la iglesia Sea fortalecida Que la iglesia Despierte Gloria a Dios Que la iglesia Entienda Que el Dios Que servimos Es un Dios Santo Es un Dios Celoso Y para agradar A ese Dios Santo A ese Dios Celoso Tenemos que Negarnos A nosotros Mismos Porque dijo El apóstol Pablo Ya no vivo Yo Ahora Cristo Vive en mí Y lo que yo Vivo en la carne Lo vivo Para agradar Al Rey De Reyes Y oígame Determinaciones Claras Esas son las Que tenemos Que tomar Nosotros Una determinación Hermano Porque ejemplo Nos dejó Jesús Tentado en todo Pero sin pecado Nosotros nacimos Con la mancha Del pecado Pero para eso Apareció El Hijo De Dios Para deshacer El pecado Gloria a Dios Y crear un pueblo Santo Una iglesia Redemida Una novia Que no se Contamine Con el mundo Ni con el pecado Y eso es lo que Cuesta en este Siglo 21 En Estados Unidos En todo el mundo Hermano Converse usted Con cualquier Person De allá De Centroamérica Es que es difícil Ser cristiano Si hermano Tenemos un enemigo Que no duerme Gloria a Dios Y anda Y anda Dice el apóstol Pedro Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Pero si usted Es forzado No lo va a poder Devorar Si usted Se fuerza En la No va a poder Amado hermano Cierto es que va a llegar Pero así como llega Así va a salir Gloria sea Le digo por qué Cuántas veces No ha querido Destruir Esta obra Para el enemigo Si le contáramos Una por una Muchísimas veces Pero sabe que Esta obra No depende De ningún ser humano Esta obra La mantiene Dios Y a toda costa Vamos a seguir Para adelante Cuántos lo creen Conmigo Vamos a llegar A la patria celestial Vamos a llegar Porque aquí No estamos compitiendo Para llegar A los 10 mil seguidores No Aquí estamos Viniendo En santidad Para agradar a Dios Aquí estamos Preparando almas Almas limpias Almas puras Para que lleguen A la patria celestial Sea que Cristo venga O sea que la muerte Nos sorprenda Pero una cosa Le digo Hay que tener Una firmeza De que vamos A llegar A la patria celestial No estamos Perdiendo el tiempo Lo estamos Aprovechando Y como ya Estábamos acostumbrados Más 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 cortitos Y ahora Les miro Más lejitos Por eso Me voy A bajar Acá Pero estamos Aprovechando El tiempo Iglesia Del Señor Así es Que esforzados Y no Desfallezca Su corazón Porque Todo lo que Haremos En esta tierra Recibiremos Recompensa Dicen Una palabra Sea bueno O sea Amano El que Hace lo malo Va a tener Una dura Recompensa Pero el que Hace lo bueno Ese va a estar Va a estar en paz Va a estar en gozo Va a estar en boda Gloria Con los ángeles Con los serafines Con los jerubines Gloria a Dios No caminando en carpetas No En calles de oro Gloria a Dios Con el rey De reyes Y el señor Dice Oiga Allá va a haber Una piedrecita Blanca Con un nombre Nuevo Y ese lo va a conocer Al que se lo dé Cuanto lo quieren Tener Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo voy a tener Aunque al diablo No le guste Yo lo voy a tener Aunque el diablo Diga no Yo digo que sí Porque él lo venció En la cruz Del calvario Alabado sea El nombre Adórele Adórele Que él vive Él vive Gloria a Dios Bendito Y alabado Sea El nombre Del santo De Israel Seguimos Hermano Ageo 27 Dice Y haré Temblar A todas Las naciones Y vendrá El deseado De todas Las naciones Y llenará De gloria Esta casa Ha dicho Jehová De los ejércitos Cuántos lo creen Cuántos lo creen Gloria a Dios Esta casa Va a ser llena De la gloria Pero si usted Lo cree Si usted Lo cree Dice Vendrá El deseado El deseado De las naciones De la gloria Pero va a ser llena Pero va a venir Un día Dios va a hacer Algo Hermano Dios va a despertar Gloria a Dios Y cuando vea Gloria a Dios Una iglesia Gloriosa Un cristiano Glorioso Que se mantenga La postura Entonces Entonces el que no cree Va a creer ¿Sabe por qué Muchas veces No creen? Por el ejemplo Que muchas veces Damos Y como ser Para ella Mejor no soy nada Como ser Así como él Mejor me quedo En casa Y el diablo Sobándole la espalda Que él A ti hombre Ese no cambia Mira que vas a ir a hacer Si dice No Y que muchas veces Que pase En los amigos Está bien Hermano Pero muchas veces En nosotros Los cristianos Pasa eso Gloria sea El nombre Del Señor Yo le digo Mire a Cristo Que él fue el que Pagó el precio En la cruz Del Calvario Mire a Jesús Mire Así la Biblia dice Puesto los ojos En Jesús En el autor Y consumador De la fe Alabado sea El nombre Y si algo Le inculcamos En este lugar Es que mire a Cristo Gloria a Dios Es que mire a Cristo Porque a él Nosotros le daremos Cuento un día Entonces Hermano Samuel 22 32 Dice Porque ¿Quién Es Dios Camino? Gloria a Dios ¿Quién lo cuida? Dios ¿Quién lo fortalece? Dios Aquí no es el predicador Aquí no es el pastor No Aquí es Dios Aquí es Dios Que le da fuerza Aquí es Dios Que lo ciñe de poder Aquí es Dios Que lo libra De accidentes Aquí es Dios Que lo libra De tentaciones Aquí es Dios Que lo libra De atraco Y de todo Lo libra Solo Dios No es que tenga suerte Nosotros no creemos Ya en la suerte Es la misericordia De Dios La que nos cubre Es el favor De Dios Amado hermano Él es el que despea Los caminos Gloria a Dios Muchas veces Tenemos La tendencia De decir No es que anduve listo Por eso me quité Ese accidente No se le ha dicho A usted por ahí Se le ha cruzado Que suerte Casi me agarra No Es Dios Es Dios Que nos fortalece Nos da fuerza Y nos limpia El camino Gloria sea Al nombre del Señor Él nos limpia El camino Donde quiera Que nosotros Andemos El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y lo defiende Gloria a Dios No es que solo Va a andar Él lo va a defender Aunque la guerra Allá arriba Se arrecie Aunque los principados Se enojen El ángel El ángel El ángel de Jehová Va a acampar Alrededor De todos Los que temen Su nombre Alabado sea El nombre Del Señor Muchos es que agarran Ese salmo Y lo ponen De cabecera No Así no funciona No Y a veces Un ratón El ángel De Jehová No Era un ratón Que pasó En la palabra Del Señor Al que andarla Aquí en el corazón Aquí en el corazón Gloria a Dios Aquí Así es que funciona Viviendo en rectitud Viviendo en santidad Agradando al Rey Viviendo para el Rey Meditando Amado hermano Que nuestro Dios Es santo Y manda Que su pueblo También sea santo ¿Cuántos tienen gozo Todavía? Gloria a Dios Así es que ¿Y qué roca Hay fuera De nuestro Dios? ¿Qué Dios Es el que me ciñe De fuerza Y quien despeja Mi camino La palabra Que leíamos Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Lo manda La palabra Del Señor Así es que Cuando usted Este débil No es en Facebook Que se va A fortalecer No Se va A fortalecer En el Señor Y en el poder De su fuerza Ahí se va A fortalecer Ahí me voy A fortalecer Vestido Vestido De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra Las acechanzas Del diablo Gloria sea Al nombre Del Señor Vestidos De toda La armadura De Dios Para poder Estar firmes Oígame Gloria sea Al nombre Del Señor Es que Para estar firme Hay que estar Vestido De la palabra Del Señor Para poder Resistir Las acechanzas Del diablo Hay que tener Esta palabra En su corazón En su boca Gloria a Dios Que no se aparten Los dichos De mi boca Decía el salmista David Sino que de día Y de noche Yo medite En ello Gloria a Dios Hay algo Que si tiene validez En la palabra Del Señor Hay algo Que si tiene poder En la palabra Oígame hermano Amado El diablo Puede hacer Lo que quiera Pero con una hembra Con un hermano Lleno De la palabra Del Señor No va a poder Hacer nada Gloria sea El nombre Del Señor Si el enemigo Anda viendo Hermano No Ahí no Entonces Se le pega Aquel que está Más descuidadito Cuando menos Acortamos Lo miramos Dos veces Después una Después ya No se miró El hermano Porque ese era Arma Es que ahí No me querían Fíjense Óigame Si aquí Como que Si aquí estamos Porque nos quieran Aquí estamos Con el objetivo De agradar Al Rey De reyes Y Señor Óigame A mí me puede decir Todo Hermano Yo no lo quiero No Yo sé que Dios Si me quiere Porque si no Fuese así No hubiera venido A morir en la cruz Por mí Alabado Dios Alabado sea El nombre Del Señor Si a usted Le han dicho No lo quiero Diga Gloria a Dios Jesús Jesús si me quiere Jesús si me quiere Y con Él Yo estoy completo Con Él Nada lo va Poder hacer falta Cuando tengamos A Cristo En nuestros corazones No mira que Él es la fortaleza De mi vida Él es escudo Alrededor de mí Él me esconderá En su tabernáculo Santo En el día del mal Clama a mí Yo te responderé Oiga Hay esa puerta Hay de esa llave Amado hermano ¿Por qué no se abre? Pues Si tengo tiempo De estarle clamando Hermano modesto Y mire que no No Es que no es al tiempo De que usted diga Es al tiempo Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Recuérdese Que hay una guerra Hay principado Hay potestades Hay gobernadores Que se mueven En las regiones Celestes Y eso Van a impedir Que venga Su respuesta Para que usted Desanímese Y ya deje De estar clamando ¿Será así hermano? Cuando ya era el tiempo De los 72 años Que había profetizado El profeta Jeremías Dijo Daniel Yo propuse En mi corazón En buscar a Dios Y afligí mi rostro Y determiné Clamarle a Dios Por esa petición Pasó un día Y no llegó Pasaron dos días Tampoco llegó La respuesta Pasaron tres días ¿Cuánto tiene usted? 15 minutos hermano No, no le va a llegar Es que Dios No es microondas Y aunque si en la Voluntad de Dios Estuviese La gloria sea Para Él Pero esa respuesta Viene en camino Pero se oponen Los principados Las potestades Los gobernadores Las regiones celestes Están llenas De demonios hermano Para que esa respuesta No llegue Oh pero aunque Tardare la respuesta Esperaremos En el Rey de Reyes Y Señor de Señores Aunque tardare La venida Seguimos esperándole Y diciéndole Al mundo Que Cristo viene Alabado sea Al nombre del Señor Para no cansarle De día en día Llegó al día 15 Y no había respuesta Al 16 Al 17 Al 18 Al 19 Al 20 Y al 21 Pero aquel hombre No desistió De pedirle la respuesta Y le vino la respuesta Y le dijo Desde que te propusiste En tu corazón Desde que lo pensaste La respuesta venía Pero el príncipe De Persia Se oponía Para que no llegara Gloria a Dios Entonces Dios envió Otro refuerzo Y ahora te traigo La noticia Daniel Que tu oración Fue oída Oh gloria Sea el nombre Del que vive Yo le digo No se canse No se canse Siga clamando Siga pidiendo Siga rogando Siga buscando Sígase guardando Sígase guardando Para el Señor Que esa respuesta Viene Porque viene Siempre y cuando No vaya a ser Un avión Que le esté pidiendo A Dios Porque ahí No va a venir Pero si usted Le pide Señor Dame fortaleza Hasta para llegar El día De Mi vida En esta tierra O hasta cuando Tú vengas Posiblemente Se va a tardar A respuesta Y usted va a sentir Muchas veces Que ya casi Se lo lleve El viento Pero es para Que usted Desista De seguir pidiendo Pero si se mantiene Firme Creyendo Que el que Lo ha dicho Es poderoso Amado hermano Yo le digo Vamos a ser Invencible Vamos a ver La mano De Dios Vamos a ver Los enfermos Sanarse Vamos a ver Los ciegos Ver Los paralíticos Anda Cuánto lo creen Conmigo Cuánto lo creen Conmigo Si pasaba Pedro Y los enfermos Eran sanados Cuando caía La sombra De aquel hombre ¿Por qué? Porque se había Determinado Creerle a Dios Se había Determinado Servirle a Dios Alabado sea El nombre Del Señor Y era del mismo Material Del cual Somos nosotros Con las mismas Mañas Muchas veces Hermano Porque Cuando Apresaron A Jesús Sacó Y le cortó La oreja A un Ciervo Que se llamó Amalco Jesús Le agarró La oreja Se lo Puso Y le dijo Métete Espada Porque Esto No es Con Espada Se da Cuenta Que Contra Los Principados Hermanos No es Con Fuerza Humana Es Con Las Fuerzas Que Vienen De Arriba Gloria a Dios Es Con Las Fuerzas Del Rey Y ¿Cómo Se Obtienen Esas Fuerzas Hermanos Facilito Guardémonos Para el Señor Vivamos Para el Señor Creámosle Al Señor Y se Dará Cuenta Hermanos Vamos Andar Re Chonchones Espiritualmente Hablando Gloria A Dios Si los Armamos De La Fuerza Gloria A Dios Si agarramos La Palabra Del Señor Como Yelmo Y la Esperanza De La Salvación Yo le Digo No Habra Diablo Que le Pueda Detener Su Carrera A La Patria Celestial Porque Ese Es El Objetivo Llegar A La Meta Final Aquí Como Le Dije No Es El Objetivo Quien Es Mayor O Quien Es Mejor No O Quien Es Más Hermoso No De Hecho Digo Todos Somos Hermosos Pero Aquí El Objetivo Es Llegar A La Nueva Jerusalén Y Ese Diablito Que Los Hacía La Guerra Va A Ser Arrojado Al Lago De Fuego Con Todo Y Aquel Que Tampoco Quiera Percibirse Gloria Sea El Nombre Del Señor Así Es Que Vestido De Toda La Armadura De Dios Para Que Podáis Estar Firme Contra Las Acechanzas Del Diablo No Ignorando Las Artimañas Del Enemigo Iglesia Del Señor Dice El Apóstol Pablo Segunda De Corintios 11 3 Dice Pero Temo Que Como La Serpiente Con Su Astucia Engañó A Eva Vuestros Sentidos Sean De Alguna Manera Extraviados De La Sincera Fidelidad A Cristo ¿Quién Ignora Esto Hermano? Pero Dice El Apóstol Pablo Pero Temo Que Así Como La Serpiente Con Su Astucia Engañó A Eva De Alguna Manera O Otra Los Sentidos De Cualquiera Pueden Llegar A Ser Engañados Extraviados De La Sincera Fidelidad A Cristo ¿Cuántos Creen Que Eso Ya Se Cumple Oh Ya Dí A Ser Mal Gente Que Se Guardaba Para El Señor Gente Que Marcaba Un Porte En El Evangelio Y Se Vestía Con Pudor Ahora No lo Hace Porque Apareció Uno Loco Tergiversando La Palabra Del Señor Y Haciéndole Creer Que Dios Mira Solo El Corazón Tenga Cuidado No Vaya Ser Extraviado Su Sentido Y Aparezca Aquí En vez De Cantar Alabanza Venga Cantar Reggaetón Cristiano Como Todo Adora Dios Dice No Aquí Hay Material Como Nosotros Tenemos Que Adorar Al Rey Que Todo Dice Con Cánticos Y Hignos Espirituales Que Confiesa En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Y Ese Nombre Se Llama Jesús Aquí No Hay Pérdida Aquí Se Pierde El Que Quiere Pero Con Este Mapa En Su Mano Esto Le Bendicando A Todo Ser Humano Cuál Es El Camino Correcto Que Tenemos Que Seguir Para Llegar A La Patria Celestial No Ignorando Las Artimañas Del Enemigo Segunda De Corintios 2 11 Dice Para Que Satanás No Gane Ventaja Alguna Sobre Nosotros Pues Pues No Ignoramos Sus Maquinaciones Óigame Este Hombre Cómo Hablaba Hermano Los De Hoy En Día No Hablan Así Pablo Bien Pudo Decir Para Que Satanás No Gane Ventaja Sobre Vosotros No Él Dijo Sobre Nosotros Porque También Él Luchaba Él Peleaba Gloria A Dios Y Él Dijo Yo No Peleo Con Carne No Yo Pongo Mi Cuerpo En Servidumbre Yo Golpeo Mi Cuerpo Gloria A Dios Para Tratar De Agradar Aquel Por El Cual Fui Agarrado Yo También Alabado Dios Cómo Es Su Lucha Contra Quien Lucha Para Que Lucha Para Ser Mejor No Es Para Agradar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Gloria A Dios Porque La Lucha No Es Carnal No Es Espiritual Pues Nuestras Armas No Son Carnales Sino Que Son Espirituales Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortaleza Alabado Sea El Nombre Del Señor Entonces Para Que Satanás No Gane Ventaja Alguna Sobre Nosotros Pues No Ignoramos Dígame Usted Un Ejemplo Hermano Modesto Fíjese Que Allá Estaban Hablando De Usted Viene Otro Hermano Y Me Dice Allá Estaban Comiéndoselo Estaban Allá ¿Qué Podría Decir Yo Y ¿Qué Estaban Diciendo Hermano No No Ignoramos Las Maquinaciones Del Enemigo ¿Qué Le Le Diría A Usted Cuente Mi Hombre Verá Que Es bien Difícil Decir Gloria Dios Hermano Porque Estaban Hablando De Mí Es Difícil Porque La Curios La Curiosidad Nos Invade Pero A Través De Esa Curiosidad Estamos Ignorando Las Maquinaciones Del Enemigo Porque ¿Qué Es lo Que Quiere El Enemigo Traer División Traer Amado Hermano Pleito Traer Toda Rencilla En Medio Del Pueblo Y Porque Se Escucha Muchas Veces Porque Estamos Ignorando Las Maquinaciones Del Enemigo Pero Esta No No Las Ignoremos Hermano Sabemos Que Él Apareció El Hijo De Dios Para Darnos Vida Y Vida En Abundancia No Por Un Día No En Abundancia Tenemos Vida En Cristo Jesús Alabado Sea El Hombre Del Que Vive Por Los Siglos De los Siglos Parece Que No Miro Ese Relódio Un Número Nada Más Pero Ahí Me Enseña Mira Hermano Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Los Gobernadores De Las Tinieblas De Este Siglo Contra Huestes Espirituales De Maldad Que Se Mueven En Las Regiones Celestes Hay Un Conflicto Espiritual Hay Una Guerra Espiritual No La Tiene Usted Gloria a Dios Por Es Que La Tienen Pero Hay Una Guerra Hermano Todos Los Días Y esto No es que Solo los Fines De Semana Que le Pegan Ganas De ir A la Playa No Esto Es Todos Los Días Todos Los Días Esa Guerra Todos Los Días Esa Batalla Todos Los Días ¿Por qué? Porque Todos Los Días Somos Cristianos Todos Los Días Tenemos Que Agradar A Dios Aquí No Se Vale Como Dice Aquel Que Canta El Dúo Líbano El Cristiano Camaleón No Se Si Lo He Escuchado Que Cambia De Color Según La Situación Cambia De Parecer Según La Situación Si Todo Va En Bien Gloria a Dios Estoy En Victoria Hermano Porque Mire Que Todo Me Va Bien Pero Cuando Llegó Hermano Y La Victoria Y Que Hubiera Que Sido Atacado Como No Tiene Idea Si Todos Los Días Vamos A Estar En Conflicto Espiritual Porque El Enemigo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar Gloria A Dios Y En Estos Últimos Tiempos Que La Venida De Cristo Está Cerca La Guerra Va A Reciar Más Porque Vamos A Ser Probado Así Como Se Meza El Trigo En La Saranda Amado Hermano Para Para Ver Quien Verdaderamente Está Fundado En La Roca Así Es Que Si Su Fundamento Es Cristo Está Completo Pero Si Tiene Un Pie En Cristo Y Otro Fuera De Cristo Yo Le Digo Está Incompletito Porque Dijo Jesucristo A Que Comparar El Reino De Los Cielos Semejante Es A Una Red Que Echada Al Mar Recoge Toda Clase De Peces Conoce Usted Las Atarrayas Le Voy A Hablar Si Conoce Una Atarraya Una Red La Tiró Al Río Allí Vinieron Hermano De Toda Clase De Peces Porque No Se Pueden Salir Pero Ya Cuando La Saca Afuera Verdad Que Si Le Vino Un Pequeñito Allá Les Decían Congo Pero Si Ya Le Vino Un Guapote No Va A Tirar El Guapote Para Afuera Verdad No Este Pequeñito Que Crezca Más Pues Así Dijo Jesucristo Así Comparar El Reino De Los Cielos Semejante A Una Red Que Echada Al Mar Recoge Toda Clase De Peces Y Sacada A la Orilla Dice Recogen Lo Bueno Y Lo Echan En Cesta Gloria a Dios Y Todo Lo Malo Lo Tiran Afuera Pues Así Será El Fin Del Siglo Vendrán Los Ángeles Y Cegarán Lo Que Lo Que Cristo Sembró Nosotros Estamos En La Labranza De Cristo Cuanto Lo Creen Conmigo Nosotros No Hemos Hecho Nada Hermano Entonces Que Le Quiero Decir Que Para Llegar Al Cielo Hay Que Vivir En Sant Y Hay Que Vivir En Rectitud Hay Que Guardarse Para El Señor Porque Allá No Se Van A Entrar Con Ayudaditas Si En La Mente Del Líder Estuviera Yo Creo Que A Todos Los Pegaron Empujoncito Para Arriba Pero No Se Puede Aún Él Mismo Tiene Que Luchar Porque Si No Se Pone Como Dios Manda También Todos Entonces Hermano El Conflicto Espiritual Sabemos Cómo Vencerlo Nosotros Porque Las Armas De Nuestra Milicia No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortaleza Le Decía El Apóstol Pablo A Timoteo En Segunda Capítulo 6 Versículo 12 Pelea La Buena Batalla De La Fe Echa Mano De La Vida Eterna A La Cual Asimismo Fuiste Llamado Habiendo Hecho La Confesión Delante De Muchos Testigos Póngase De Bien Esta Noche Habrá Alguien Que No Tiene La Vida Eterna En Esta Noche Y Quiere Echar Mano De La Vida Eterna Es La Noche De Salvación Habrá Alguien Que Siente Que La Guerra Se Le Está Reciando Es La Noche También De La Cual Dios Puede Levantarnos De Nuevo Para Que Le Echemos Ganas Para Adelante Y Poderle Decir Al Enemigo Que Está Derrotado Cuanto Lo Creen Conmigo El Altar Está Abierto Gloria El Nombre El Señor